En apoyo de los habitantes de alta y muy alta marginación de la zona rural de Uruapan, el presidente municipal, Aldo Macés Alejandres, entregó 250 estufas ecológicas ahorradoras de leña a 17 comunidades de este municipio, dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Son apoyos que el alcalde de Uruapan gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social Federal por un monto aproximado de 350 mil pesos. Es la segunda entrega de fogones no contaminantes que realiza la actual administración municipal, ya que con la primera se benefició a 129 familias y en la segunda se apoya a hogares de Betania, La Tijera, La Lobera, La Caratacua, Jicalán Viejo, Capacuaro, Corupo, Jucutacato, Nuevo Cirosto, San Salvador Combuchio, Santa Ana Cirosto, entre otras comunidades.